Acá hay una estafa múltiple, por llamarlo de alguna forma. Primero a las personas que tomaban los datos de sus tarjetas, porque a través de ellas compraban entradas, que ellos no compraban, evidentemente, al club, porque estas personas cuando se daban cuenta que habían sido estafados, hacían la denuncia de su correspondiente tarjeta, por ende la compañía de la tarjeta de crédito no rendía el dinero al club Colón. Y por supuesto a aquellos desprevenidos que han comprado una tarjeta, una entrada más barata de lo que ocasionalmente vale a través del único medio que tiene Colón, que es a través de una página de internet. Así era el modus operandi por el cual el abogado de Colón hizo la denuncia que derivó en la detención de dos personas antes del partido con Tigre. Fue luego de la intervención del Ministerio de Seguridad. Ayer al apersonarme al estadio de Colón, a más o menos las 16 horas, cuando llego me pone en conocimiento el jefe del operativo, que en la sede prevencional de la Comisaría Segunda de la Policía de Santa Fe se encontró el apoderado legal del Club Atlético Colón, radicando una denuncia en la que manifestaban que se habían tomado conocimiento que a través de redes sociales una persona mayor de edad, masculino, ofrecía entradas para el espectáculo de ayer. A partir de eso, con la fotografía del perfil de este masculino, en la inmediación del estadio se lo identifica, se lo procede a trasladar a la Comisaría Segunda, juntamente con otro masculino, y se pone a disposición del Ministerio Público de la Acusación, el doctor Aydar, a quien, tomado conocimiento de todos los hechos, ordena que se le inicie una causa por estafa reiterada, y se lo pone en libertad para trabajar esta situación en ese estado, los imputados, ¿no? Es decir, que ya recuperó la libertad. Sí, sí, inmediatamente ayer, después de tomar conocimiento el fiscal, la identificación, y bueno, todo lo de rigor, el fiscal dispuso la libertad de estas dos personas. El perjuicio era para la institución rojinegra, y también para los titulares de las tarjetas de crédito, con las cuales se adquirían las entradas, que después eran destinadas a la reventa. Entendemos que esto venía siendo un modo operandi de esta persona, a través del tiempo, en materia investigativa, pero bueno, ayer la podía agregar, denuncia sobre el partido de ayer, e inclusive en la inmediación del estadio, cuatro personas, a esa persona, al personal policial, y manifiestan que le habían comprado entrada a esta persona. Trascendió que, además para estas maniobras, clonaban tarjetas de crédito de sus clientes en una peluquería. ¿Esto también se está investigando? Sí, es matriz de investigación. Nosotros entendemos que, aprovechando del pago a través de este medio de sus clientes, de alguna forma, no sabemos si fotografiando, tomando datos, clonando, tomamos estos datos y a través de ellos hacían las compras de las entradas. ¿No es muy frecuente que esto ocurra ahora con los sistemas electrónicos y las ventas de entradas en las instituciones deportivas, o sí? Mirá, hay de todo un poco. Este sistema que vimos ayer y descubrimos ayer y denunció el agente de Colón, es la primera vez que nos pasa, por lo menos de que estamos en la función. Lo llamativo es que lo hacía muy público, en un perfil de una red social, inclusive con su foto, ¿no? ¿Y era mucho más barata la entrada? Los valores eran casi un 30% más baratos. Si era una entrada que valía 8.000 pesos, la ofrecía 5.000, y bueno, así, en esa escala, vendía de todo tipo de entradas, ¿no? ¿Cómo sigue la causa ahora? Bueno, el Ministerio Público de la Acusación puso a disposición la causa y ordenó que la Agencia de Investigación Criminal lleve adelante la tarea investigativa para ver si esto se venía sosteniendo en el tiempo y cuál es el monto de la estafa tanto al club como a los damnificados, a los usuarios de tarjeta de crédito, ¿no? ¿Las víctimas pueden acercarse a denunciar en caso de que crean que están también involucradas en esta investigación? Sin duda, al Ministerio Público de la Acusación, a la Fiscalía de la Doctora Aydar, si fueron víctimas de esta maniobra, pueden acercarse para dar su testimonio, ¿no?